Hola soy José Manuel Montero y en esta ocasión voy a enseñar por qué ChameleInform resulta tan poderoso. Soy Senior ChameleInDeveloper, podéis contactar conmigo por Twitter y podéis ver mi repositorio de código en GitHub. Primero una de las razones por las cuales es muy poderoso es gracias a usar Chamele. ChameleInform es un lenguaje de UI, un lenguaje de marcado y con muy poco código podemos llegar a muchas plataformas como podemos ver en la diapositiva o en la presentación. Con esta pequeña con solamente unas 15 líneas de código en ChameleInform podemos crear una vista en pestañas y hacer una pantalla de login que se después se traduce a una plataforma nativa o sea se traduce a contenido nativo visual a las distintas plataformas. Como podéis comprobar igual que en Apple en iOS la pestaña se pone en la parte inferior y en Android se pone en la parte superior y en el difunto Windows Phone también se pone en la parte superior. También toman el mismo estilo que tiene nativamente el control. Entonces como podéis comprobar es bastante potente. Luego también pensaréis bueno pero esto es una pantalla muy sencilla realmente se pueden hacer cosas poderosas efectivamente se pueden hacer cosas poderosas. Podemos hacer aplicaciones visuales tan chulas como esa o como esta otra. Esta es una aplicación que es Smart Hotel y que tienen gráficas como podéis comprobar que son visualmente muy ricas. Podemos hacer una aplicación que vaya a estar conectada con notificaciones push con todos los servicios de las plataformas etcétera etcétera etcétera. Si tenéis más curiosidad al respecto de ver algunos de estos ejemplos para vistas enriquecidas os recomiendo que vayáis al Github de Javier Suárez donde tiene todos esos ejemplos. Entre ellos también podéis encontrar réplicas de las aplicaciones muy conocidas como puede ser Twitter, Instagram y otras aplicaciones similares que también son muy ricas visualmente. Ahora sí si ya estáis y si os parece bastantes razones para empezar a conocer un poco más de chamar informe os recomiendo que puchéis en este enlace. Muchas gracias.